Valeria y Valentina Buda Si tú eres lo que yo más quiero, regalo del cielo Y eres tan bonita, que cuando me miras, me alegras la vida Y no tengo nada, que envidiarle a nadie Si tú estás bien buena, eres elegante Y es que esas caderas, cuando tú las mueves Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco ¿Qué más quiero yo si soy el novio de la mujer más linda del valle? Ay, qué más quiero yo si soy el novio, el dueño De la mujer más linda del valle Los que sueñan con tener tu amor, perderán porque soy el dueño de tu suerte Ya te tengo lista una mansión, aquí en mi corazón, para que viva siempre ¿Qué más quiero yo si soy el novio de la mujer más linda del valle? Oye, Tatiana Mejía ¡Ay, bebé! Kiko Burbuja Y Kiko Zabaleta ¡Ay, bebé! Martín Garzuana Y Javier Araújo ¡Ortullo de su tierra! Son tus ojos rayos del cielo Que abren las mañanas Con solo decirme te quiero, bendices mi alma No quiero apartarme De tus brazos nunca Ni lo intentaría Esos que te admiran Tal vez no imaginan Que yo soy tu dele El que te consiente Al que tú más quieres Quien te roba el sueño Quien te vuelve loca Quien te vuelve loca ¿Qué más quiero yo si soy el novio de la mujer más linda del valle? Ay, hombre ¿Qué más quiero yo si soy el novio? El dueño de la mujer más linda del mundo Los que sueñan con tener tu amor Perderán porque soy el dueño de tu suerte Ya te tengo listo de la mujer más linda del valle ¿Qué más quiero yo si soy el novio de la mujer más linda del mundo? Jesús García Jesús García ¡Qué sonido, pollito, pollito!